El gobierno nicaragüense firmó un memorando de entendimiento con una empresa china para financiar y construir la central eléctrica de Tumarín, la mayor del país, un millonario proyecto del que estaría a cargo la firma Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua, creada por la estatal brasileña Electrobras y el conglomerado Queiroz Galvao. El embajador nicaragüense en China, Michael Campbell, firmó el memorando para que la empresa china, una de las más grandes y de mayor trayectoria, haga los estudios de diseños, financiación y construcción de la hidroeléctrica Tumarín y la represa Mojolka, dijo la vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo. La hidroeléctrica Tumarín en Nicaragua es uno de los grandes proyectos de infraestructuras impulsados. En julio del 2009, la Asamblea Nacional aprobó una ley que habilitaba la ejecución del proyecto Tumarín en Apaguas, una comunidad de difícil acceso ubicada en el municipio de la Cruz de Río Grande, 470 kilómetros al noreste de Managua, en la región autónoma del Atlántico Sur. El proyecto consistía en la construcción de una generadora hidroeléctrica con una extensión de agua de 2.590 hectáreas y que produciría 253 megavatios de energía. El plan era trasladar a los habitantes de Apaguasa un sitio seguro con casa para cada familia, servicio de agua potable, energía eléctrica, tres iglesias, dos evangélicas y una católica, una casa comunal y un centro comercial previo pago por sus tierras. El costo total de Tumarín inicialmente sería de 756 millones de euros y posteriormente fue elevado a 1.041 millones de euros. Para Noticias 12, Luisa Centeno.